El desbordamiento del río Cazacay provocó que la planta potabilizadora La Esperanza tenga problemas con la entrega del líquido vital, lo que sucedió semanas atrás en la ciudad de Machala. A tiempo completo estamos dando el agua a pasaje, al guabo y Machala en forma normal. Una vez superado este problema, el municipio de Machala y la empresa Agua CP informaron que no se realizará el cobro de los 13 días, en los cuales los machaleños sufrieron a causa del inconveniente. De que esos 13 días que no se dio servicio a la ciudadanía, no se cobre. Las personas que tienen el medidor, por supuesto, como no les llegó agua, no se marcó. Pero las personas que no tienen medidor y que se pasan una planilla, a todas esas personas se les va a descontar los 13 días y no se les va a cobrar. Es justo. Es importante recalcar que la medida será aplicada en las planillas para los ciudadanos con medidor, mientras que para los usuarios que no lo tengan se descontará una media por los días. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.